¡Adiós y yo chingus! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Shiro y bienvenidos a un nuevo capítulo de Chisme Coreano Seguramente ya leyeron el título de acá abajo Y el chisme del día de hoy está buenísimo De ¡Oh my god! ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué está pasando esta? Así que decidí pues subirlo en un video separado Especialmente hablando de este tema Oigan, si escuchan como ruido de repente O estoy hablando un poco más bajo de lo normal Es que ya son la 1 y cuarto de la mañana Y aparte aquí donde vivo no ha parado de llover en las noches Y normalmente pues me da más tiempo grabar en las noches Y la verdad es que esta semana ha estado muy intensa de chisme coreano Yo dije ¡What the fuck! O sea, ¿Corea qué está pasando? ¿Por qué está saliendo tanta información? Deme chance, aguante O sea, también voy a la universidad No me da tiempo hacer tanto video Pero muchos de ustedes me estuvieron preguntando el día de ayer A través de mi Instagram si yo sabía algo sobre el futuro de Blackpink Y es que recordemos que el día de ayer Se estuvo informando que el presidente de YG Entertainment Anunció primero que Jenny sería la primera integrante de Blackpink En debutar de manera solitaria Toda esta noticia empezó a causar pues mucha controversia Y preocupación dentro de los fans del grupo Esta preocupación dentro del fandom no trascendió mucho Sino hasta después cuando el presidente de YG Anunció que Rose también estaría debutando como salista En ese momento gran parte del fandom empezó pues a preocuparse Porque recordemos que en el pasado ha habido situaciones similares En las que YG Entertainment anuncia el debut en solitario de los integrantes De algunos grupos especialmente de 21 Y eso empezó a marcar como el declive del grupo Y empezó a marcar el camino hacia la desintegración de 21 en aquel momento Esto preocupó y adarmó a los fans Además de que empezaron a recapitular y como que unir cabos de anteriores anuncios Que había hecho el presidente de YG Entertainment Después el presidente a manera de calmar toda la situación Y de controlar un poco los rumores que empezaban a generarse con las noticias que había hecho Informó que las cuatro integrantes de Blackpink Estarían preparando sus debut en solitario para iniciar con su carrera como solista Pero también para fortalecer la imagen de Blackpink dentro del mercado musical Pero él también dijo que las dos primeras integrantes de Blackpink en debutarse Serían Jenny y Rose Debido a que ellas son las que más adelantadas están en el trabajo musical Así que pues bueno, dada esta pequeña introducción Si tú te quieres enterar como de todo el chisme completo Quédate conmigo en este video No sin antes suscribirte al canal Activar las notificaciones Y seguirme en todas mis redes sociales Te las voy a dejar por acá Y en la caja de descripción también van a estar los links Oigan, como que se ve muy oscuro ahí atrás, ¿no? Nada más tengo la luz con la que grabo Porque pues, no hay que gastar tanta luz Antes de empezar con la noticia fuerte fuerte de este video El día de hoy, 19 de octubre de 2018 La cantante Dua Lipa reveló a través de su cuenta oficial de YouTube La canción oficial que hizo en colaboración con las integrantes de Blackpink Recordemos que hace unos meses atrás Dua Lipa estuvo en Corea del Sur Y ahí se informó que el grupo y la cantante Estarían realizando una colaboración musical Así es amigos, esto se trata de algo grande Y es que la cantante Dua Lipa Y el grupo femenino de YG Entertainment Blackpink Han revelado ya su nuevo tema Recordemos que hace unos meses atrás Dua Lipa visitó Corea del Sur Y posteó algunas fotos con las integrantes de Blackpink Lo que despertó el interés de los fans Sobre una colaboración entre ellas Más tarde, la agencia de Blackpink Confirmó que Dua Lipa y el grupo Realizarían una colaboración musical Y el día 19 de octubre La canción Kiss Me And Make Up Fue revelada oficialmente por Dua Lipa En su canal de YouTube Se informó también que este tema Será parte del próximo álbum De la cantante Complete Edition Que está próximo a salir Y en esta nueva canción Es una mezcla del inglés con el coreano Que combina muy a la perfección Los dos estilos El de Blackpink y el de Dua Lipa El día 18 de octubre YG Entertainment sorprendió a los fans Confirmando que Jenny Sería la primera integrante del grupo En debutar como solista Esto alegró a los fans Pero también los alertó Pues muchos entraron en pánico Creyendo que Blackpink podría desintegrarse Más tarde, el presidente de YG Anunció que Rose También estaría debutando como solista Y más tarde, confirmó Que las cuatro integrantes de Blackpink Lanzarán música de manera individual Para iniciar con sus carreras en solitario A la par que continuaban Con las promociones de Blackpink Pero que las dos primeras Serán Jenny y Rose El debut de las miembros de Blackpink En solitario Es parte del nuevo proyecto Que YG inició con el grupo Y así iniciarán las preparaciones Para el lanzamiento de la próxima canción Que el grupo completo ya está grabando Además de que el lanzamiento en solitario De las integrantes Es una estrategia de la agencia Para fortalecer la imagen de Blackpink Dentro de Corea Y dar oportunidades de ampliar la gira de conciertos Que el grupo iniciará el día 10 y 11 de noviembre en Corea Aunque otra parte del fandom de Blackpink Se alteró debido a que empezaron a sacar conclusiones Sobre el grupo Conectando hechos y anuncios Que había dado a conocer YG anteriormente Una gran parte de los fans Se preocupó porque estos anuncios Podrían ser el inicio de la separación de Blackpink Debido a los debuts en solitario Y el anterior anuncio Que había hecho YG Sobre debutar un nuevo grupo femenino Tomando como referencia Que en el pasado Cada que YG ha debutado un nuevo grupo femenino Olvida y deja de promocionar Al que ya tiene Como en el caso de 21 y Blackpink Lo cierto es que YG Ha iniciado a mover sus cartas Y generar una estrategia más sólida con sus grupos Y esta segunda mitad del año Se encuentra dando mayor promoción A sus grupos y artistas La verdad es que sí Seamos un poco sinceros YG Entertainment ha sido una de las agencias Que si bien ha tenido una muy buena imagen Dentro de los fans sur y de las agencias de Kpop Que ha sabido manejar muy bien a sus grupos Y que hasta cierto punto No tiene esta imagen de ser una agencia explotadora YG también es la agencia Que menos promociona sus grupos Y que más tiempo los pone en pausa Y en el caso de Blackpink No fue la excepción Porque recordemos que después de haber lanzado A principios de su debut Varias canciones Hubo un periodo de inactividad Dentro del grupo Dentro de la agencia Y la verdad es que eso sí Últimamente YG Entertainment se ha puesto las pilas Y creo que ya ha empezado a entender Un poco mejor al mercado del Kpop Y se ha dado cuenta De que su posicionamiento Como una de las tres agencias más grandes de Corea Está en peligro Porque seamos sinceros Muchas otras agencias muy pequeñas de Kpop Han logrado ascender a muy buenos puestos YG Entertainment Ha implementado mayores estrategias Y ha estado más presente Dentro del mercado musical del Kpop Y lo hemos visto No solamente en la música Sino que en esta segunda mitad de 2018 Ha promocionado más a sus artistas Desde el lanzamiento de una serie A través de Netflix A nivel internacional Ya no solamente dentro de Corea Porque Blackpink Icon Wyner Están promocionando Fuera de Corea del Sur también Entonces creo que es buen camino por el que va Y no se preocupen Blackpink no va a desaparecer Blackpink Es un grupo Que actualmente Es muy rentable Para YG Entertainment Entonces Lo que está haciendo Es simplemente Diversificar y ofrecer Más contenido O sea ya no solamente posicionar La imagen del grupo Sino está posicionando La imagen de cada una De las integrantes Para que en un futuro Cuando el grupo No pueda promocionar Si pueda promocionar Una de las integrantes O sin que se olvide El tema de Blackpink ¿Sabes? Siempre se termina Ligando la imagen De las integrantes Al grupo original Y así El grupo original Sigue siendo tendencia Y sigue mencionándose Y cuando regresen A promocionar juntas El grupo no se olvida Es simplemente Cuestión de estrategias De parte de la agencia Para que el grupo Siga siendo mencionado Y para que siga saliendo En artículos de internet O sea Básicamente es negocio Y es aceptable Y no pasa nada Porque al final de cuentas El K-pop es una industria Para la empresa Para la agencia Es un negocio Del cual tiene que sacar Ganancias económicas ¿Qué Blackpink? Miren Hay Blackpink para rato Eso se los puedo asegurar Es un grupo Que está haciendo tendencia Entonces Muy difícilmente YG lo va a dejar ir Además El hecho de que esté lanzando Una canción con Dua Lipa Quiere decir que el grupo Tiene planes muy a futuro Pues nada Hasta aquí El video del día de hoy Acá abajo en los comentarios Déjenme su opinión Acerca de este tema Suscríbanse al canal Activen las notificaciones Para que así Youtube les avise Cada que yo suba Un nuevo video Ay que calor está haciendo Y eso que está lloviendo Síganme en todas mis redes sociales En la caja de descripción Van a estar los links Para que vayan y me sigan Si tú eres ARMY O te gusta BTS Tengo un canal Solamente de noticias de BTS En la caja de descripción Te voy a dejar el link Y también te voy a dejar el link A mi canal de vlogs de viajes Para que cheques el contenido Que subo por ahí Y si te agrada Pues me puedes seguir Síganme en Instagram Porque en Instagram Ven que ya se pueden subir Como videos más largos A una cosa que se llama IGTV Que está dentro del mismo Perfil de Instagram Ah pues bueno Ahí estoy subiendo Videitos también Sobre noticias Que salen en el momento O sobre temas Que a veces ya no me da tiempo Hacerlos en video ¿Vale? Recuerden que yo soy Shiro Shiro no Yume Y esto es Chisme Coreano Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!